y sé que era oyea niños ese es el resultado final del maquillaje que os parece muy sencillo muy eficaz y muy bonito y no hace falta poner aquí los siguientes de pintura he estudiado por 43 años y me he enrollado bastante en la mujer araña fashion en este caso la araña es fashion a juego con los años de purpurina rosa y ese es el aviso que utilicé y no sé si me ha quedado un poco por aquí y por aquí ya está y es que salió del ojo correcto que sale ese ojo en el derecho y ya que lo he hecho de la izquierda que sale mejor en la pantalla pero es que no tenía pulso para la zona izquierda y me puse ese traje con ese colgante que va así las sandalias que no sé si son boteras o góticas no lo tengo muy claro unas uñas negras y con el vestido de la abuela con este encaje en el brazo unas uñas negras negras y ya espero que os guste que os animéis que salgáis que os disfracéis que hagáis algo un poco atrevido que tengáis ideas de alguna revista y o vayáis a tiendas de ropa a ver qué oportunidades hay que os ofrecen y venga, sí, pasad bien ese día, sí se lo vais a pasar genial, sí o hacéis fiesta en casa lo que queráis yo quería salir y mis padres y yo en plan normal o sea disfrazadas así pero sin el toque o la forma de ser que también podía ser hacer algún gritito de meiga o de araña o de tal y no me he encontrado muy bien y dije voy a hacer un vidiño como veis tejé el ojo smokey eye además de la fresa de los labios y no puse colorete ni maquillaje por si se corría la tela araña no me sabía la imagen y el pelo puse una coleta que no sabía muy bien que hacer con él y yo le quedo bien así ¿qué opináis? es igual que una gompia con este pedo así ¿a qué sí? tengo que lavarme el cabello un poquito pues a ver si me viene la sexta mañana y voy a comprar un par de cosillas que un par de toques que me hacen falta saldré con la chupa de cuero me voy a poner así en la discoteca y ya está nada más era todo el resultado total y que se vea bien y bien claro y sencillo que no se vea pasada mucho la imagen en el vídeo del ordenador y auguriño chao besos y feliz Halloween chao amigas no se vea bien